La banlist más esperada por muchos ya está aquí, la pregunta es, ¿qué tanto le tocará Konami al tier 0? Y si el ganador de la KC también será tocado. Pámenes, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, vámonos de lleno a ver ¿Cuándo van a tocar primero esta banlist? ¿Cuándo va a ser aplicada? Va a ser aplicada hasta el día 8 de marzo, entonces todavía queda un poco de tiempo. Supongo que habrá un pequeño mantenimiento justamente antes de esto, Creo que va a ser cuando termine el evento de Nail, pero bueno, habrá que esperar a ver. Vamos a ver qué es lo que está tocando Konami ahora sí. Muchas de estas cartas son sorpresa, nada más he visto alguna que otra miniatura de otros creadores de contenido, así que no sé todo lo que está tocando Konami. Vamos a ver qué tal. Primero, la carta que ya había visto antes, Transmigración Tachiónica, carta limitada a 1, carta que la Xenopharm había predicho que debía de ser tocada sí o sí y que esto marca un nuevo récord. Bueno, no sé si es un nuevo récord por lo que vimos ya de la fecha, es hasta el día 8 de marzo, por lo tanto es un mes, una semana y creo que el otro récord también era un mes, una semana o 10 días, no recuerdo muy bien, pero sí, o 1 de 2, o empatamos ese récord anterior o tenemos nuevo récord efectivamente. Vale, y no nada más eso, también están tocando al Entrenador, es lo que hemos dicho en el video de ayer precisamente, de que si tocaban algo del Extra Deck, llámese Entrenador, llámese el Soporte Galaxy, tenían que tocar de todas maneras otra carta extra a 1 para que realmente hiciera algo, porque unos no usaban el Entrenador y otros no usaban el otro wey limitado a 1, que era el Negador, entonces nada más limitar una sola cosa no iba a ser suficiente, no hubiera hecho absolutamente nada, así que sí, limitar dos cartas a 1 está perfecto, por lo menos sí o sí le quitas el Negador y el Robo, que era una o la otra que usaban. Pero bueno, de todas maneras no creo que sea suficiente, porque simplemente van a quitar esas cartas del Extra Deck, digo, si es un golpe, pero seguirán siendo fuertes. Vale, vamos a ver qué más tenemos, tenemos el Amo Espíritu Shiranui, limitado a 1, ¿ok? Sí le están tocando al Deck del campeón, de hecho ahorita vamos a ver los Decks del Top, para ver cómo quedarían en caso de, y ver si realmente se mueren los Decks. Pero sí, este normalmente juegan 1 o 2 copias, dependiendo del número de cofres también, digo, si usan o no los cofres, porque hay algunos que ni siquiera no usan el cofre de oro sellado. Pero sí, buena carta para poder desterrar, y con esta poder destruir un monstruo del oponente. Bueno, una carta boca arriba más bien. ¡Oh no! El Espía de Shien, esto más que nada es por la versión FTK del Deck de Takion. Claro, como no están tocando la carta que yo había mencionado, sino que están tocando estas cosas, pues sí, también tienen que hacer algo contra ese otro Deck. Espérame, simplemente hubieras tocado la otra carta, o la habilidad, y lista. Pero sí, lo de las habilidades ya sabíamos que no podía llegar pronto, entonces sí o sí tenían que irse por cartas. Esperemos que pronto, dentro de un mes, llegue una banlist de habilidades, y ahí sí toquen la de Takion, y ahora sí, liberan un poco de estas cosas. Muchas veces siento que tocan cosas que no merecen ser tocadas, nada más porque no quieren tocar otras cosillas. Pero sí, esto también se usa para farmeos, entonces... No, no estoy seguro si hay otra carta de farmeos que esté limitada. Según yo ya no, ya la única que queda es la de Synchros. Pero bueno, esta es muy específica para Tablero, entonces no hay problema. Digo, si no me acuerdo. Vale, Sirviente Vengativo, igual otra carta que es para el Deck FTK. Esta, 100% seguro, se va a quedar aquí. O bueno, por lo menos por un muy buen tiempo se va a quedar aquí, ya que esta es la que realmente hace el OTK. Entonces, con limitarla siempre a uno, ya Konami se olvida de ella, ya no habrá ningún problema futuro. No habrá problema de que algún otro Deck la llegue a abusar. Entonces sí, siento que lo de Spia de Shien estuvo de más. Ya nada más con limitar esta uno, que sí, tenía que estar limitada a uno para el futuro, está perfecto. Pero bueno, sigamos entonces. Limitadas a dos. El de Dedeto más. Si no me recuerdan las predicciones de liberaciones, estaba este güey. Era el siguiente paso para los Dedes, ya que ya habían liberado varias cosas de tres. De hecho, no me acuerdo si ya tienen todo libre. Pero bueno, si todavía tienen otra carta limitada a tres, lo que podrían hacer es liberar la otra carta limitada a tres después. Y poner este como limitado a tres. Y si no hay nada, lo que pueden hacer es ya sea poner este a tres también o liberarlo de una vez. Sería el siguiente paso. Pero sí, vamos a ver cómo le va. ¡Ah! Es cierto, también usan a este güey. Y qué casualidad que justo ese güey se mete a uno y este es movido a dos. Va, perfecto. Vamos a ver qué tan bien se mueven los Dedes ahora con Tomás a dos. Ya van a tener un poco de robo gracias al bateador. No me acuerdo si tienen otra carta limitada a uno como para no usar el bateador. Pero bueno, se unió no. Se unió nada más a la Tomás. Ahí me dirán en los comentarios. Va, pero sí, es una liberación. Limitadas a tres. ¡Shiranui solitario, papos! Pues, esta sí es sorprendente, ¿vale? Es una carta que sí o sí quieren tener a tres. Todos los decks siempre vemos que tienen tres copias. Es muy raro cuando vemos alguno con dos nada más. No recuerdo si estos usan alguna carta limitada a tres. Digo, igual y a Staples nada más. Simplemente le quitarían las Staples. La que sí es Beatriz. Eso sí. Esa carta está limitada a tres. Entonces, ya no se podrá combinar. Pero pues, siento que no es necesario eso. Porque Beatriz es más bien para la carta de trampa. Para poder contrarrestar a los Taquion. Entonces, si ya matas a los Taquion, pues no tiene mucho sentido llevarla. Así que, no siento que sea necesario. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a los Shiranuis. Y luego tenemos Dragón Cósmico Espiral. Otra carta que muchos habían dicho también que podrían limitarlo. Igual yo dije, pues no sé. Porque también es nueva de evento y no recuerdo alguna carta de evento que hayan tocado tan rápido. Entonces, igual. Es otra carta free to play que está tocando Konami. Se fue puramente por las cartas free to play en lugar de irse por las cartas R. Pero es que sí. Sabíamos que las cartas R sí podían ser reducidas un poquito. Excepto el wey de oscuridad 8. Ese wey sí lo querían a tres. Pero bueno, no sé por qué no simplemente tocaron a ese wey que era R. Vale, ya con esto le quitan todas las cartas limitadas a tres. Que según yo, nada más son Staples. Entonces, vale. Ya aseguran que no tengan Staples. Perfecto. Y cartas que ya no están en la banlist. Ophion. Sí, efectivamente. Desde que íbamos a Ophion, limitada a uno, fue como que... ¿What? ¿Por qué está ahí este wey? No es necesario limitarla a uno. Nadie lo usó. Nadie lo quise usar. No era la gran cosa. Vale, sí. Creo que estas son las únicas cartas que no mencionamos. Porque el video de liberación fue grabado antes de diciembre. Fue grabado en noviembre. Así que, pues sí. Estas cartas no van a estar ahí. Pero desde que salieron, lo dijimos. No deberían de estar ahí. También Bruja Condenada. Esto más que nada fue preventivo por las gotas prohibidas. Para que no se rompiera tanto. Ya vieron de que no pasó nada. Así que la liberaron. Se me hace un poco rápido. Pero bueno. Supongo que ya tienen suficientes datos los de Konami. Luego Pueblo Cosmos. Igual, desde que salió y lo probamos. Dijimos. No. No debería estar ahí. Debería estar suelto. No sé para qué lo pusieron limitado a 3. Igual, lo mismito. Y Mech Caballero Cielo Azul. Vale. Ya está libre. Era el siguiente paso también para los Magnites. Creo que ya nada más le quedan cartas limitadas a 3. Aunque no creo que liberen más cosas tan pronto. Porque sí es un buen engine. Digo, hasta que haya otro engine. Ya sé que ya hubo el de los Orcus. Pero este también es muy bueno. Así que no siento que puedan liberar más cosas. Por lo menos pronto. Hasta que salgan más cosillas chidas. Otro engine chido. Y también tenemos a la Cochinilla. Creo que es el último. ¿Va? Sí. Sí, de Roche no hay nada. Vale. Cochinilla. Muy bien. Ya tienen su aceleración los decks de diversos. Ya tienen libre a su Cochinilla. Así que perfecto. Entonces sí. Básicamente las liberaciones se concentraron más en las nuevas cartas. Que salieron en finales de Diciembre. De principios de Enero. Cartas que no teníamos en el video de liberaciones. Pero que sí dijimos en su respectivo momento. Vale. Pasemos a ver cómo quedarían entonces. Y qué tanto le está afectando a los decks competitivos. Si realmente se mueren los Shiranui. Si los Takkion. Primero que nada estamos viendo el deck del primer lugar. Que sí vemos que tiene algunas cartas limitadas a 3. Por lo tanto. Pues estas las tendría que quitar. Pero no son cartas que todo el mundo use. De hecho creo que los primeros 3. Creo que sí lo usaron. Sí. Ese también usó Mind Control. O sea. Se concentraron más en controlación. Pero por ejemplo. Este no tiene ninguna cartas limitada a 3. Más que la que dijimos. La Beatriz. Pues más bien va por ese lado el golpe. Que no puedan jugar a Beatriz. Pero como dijimos. Beatriz simplemente está. Para poder contrarrestar a Takkion. Con la carta de trampa. Por lo tanto. No siento que sea un buen golpe. Si es que Takkion sigue vivo. Porque si no. Simplemente estás pegándole la consistencia. A un deck que se enfrenta al tier 0. Pero bueno. Esa es mi opinión. El que sí es. Este wey a 1. Está perfecto. Porque ya golpea con el controlador de enemigos. Y sí. Vimos que en la copa KC. Todos los tops. Tienen un controlador de enemigos. Porque. Pues este wey. Es el que revive. Y a veces nos sobran los monstruos. Así que es una buena opción. Tener ese controlador de enemigos. Ahora simplemente. Ya no lo podrán meter. Pero sí. No siento que esto. En sí. Mate al deck. Digo. Porque normalmente. En otros torneos. Y cosas así. Pues no se juega controlador. Prefieren jugar. Pues otras cosillas. Y esto como dijimos. Nada más es por Beatriz. Entonces dependiendo. O sea. Si Takkion sigue vivo. Pues. El Shiranui. Sí le va a afectar. Pero si el Takkion está muerto. El Shiranui. Pues no le afecta. Prácticamente para nada. La ban. Digo. Sí poquito. Porque ya no pueden usar staples. Ya no pueden usar muchas cosillas. Pero. Puedes seguir. Moviéndose tranquilamente. Vale. Y en cuanto al Takkion. Déjenme irme al segundo lugar. Que es este. Las cartas limitadas a tres. Pues sí. Sí tiene cartas limitadas a tres. Simplemente van a quitar las staples. Van a cambiarlas por otras staples. Y listo. Yo no sé si todos tengan staples así. Vamos a ver otro ejemplo. Sí. Este también tiene staples. Y este también tiene staples. Y el siguiente no tiene staples. Por ejemplo. Pero sí. No todos usan staples. Pueden cambiar las staples por otras. Sí. Sí le influye. Porque. Pues. Hay mejores staples limitadas a tres. Simplemente no las van a poder usar. Pero. No es que se muera por eso. Lo que sí es la limitación a uno. Que. Bueno. Este wey no tiene ninguna de las dos cartas limitadas a uno. Por lo tanto. Ahí es donde tenemos el ejemplo de. Pues. Aunque limites dos cartas a uno. Pues. No. No se muere el deck. Y bueno. No todo el mundo juega renaza al monstruo. ¿Eh? Es un poco raro que lo juegan. Que. Pero creo que en el top 10. Nada más hubo dos. Que jugaban renaza al monstruo. Pero sí. Normalmente no se juega. Juegan alguna otra de las limitadas a uno. Entonces. Sí. Como habíamos predicho. Por más que le fueran a tocar. Por más que. De todas maneras. Tocaran cartas muy rápido. O que tocaran a este. Por ejemplo. De todas maneras. No sentíamos que el deck se moería. Que el deck seguiría siendo bueno. Así que. Creo que seguiríamos teniendo el mismo meta. Pero por lo menos. Tal vez ya no sea el tier 0. Sino ya sea nada más el tier 1. Y listo. Lo único malo. Es que como dije. Si este wey sigue vivo. Shiranuis. Ya no va a tener. Las tres copias del otro wey. Y ahí sí le va a afectar un poquillo. Pero bueno. Ni modo. Díganme ustedes en los comentarios. Creen que esto fue suficiente. Creen que. Si estuvo bien lo que hizo Konami. Yo siento que. Este wey tuvo que haber sido. Limitado a uno. Para que ahí sí. Le hubiera golpeado muy bien. Y ahí sí le afectara. Pero bueno. Lo estaré leyendo en los comentarios. Por en parte será todo. Muchísimas gracias. Por haber visto este video. También quería agradecer. A todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch. Por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo. Y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!